Gracias. Quiero decirles que es un gran honor poder compartir con ustedes. Algunos de mis maestros que tuve en la universidad, ya se me olvidó quiénes fueron, pero mis maestros que tuve en mi educación básica y en mi bachillerato, nunca se me van a olvidar porque ellos son los que me enseñaron. Quienes me enseñaron a leer, quienes me enseñaron a escribir y sobre todo quienes me enseñaron los valores que ahora practico en mi vida. Esas son cosas que no se olvidan y que nunca uno va a pasar desapercibida. Eso es fundamental. Ustedes verdaderamente son tejedores de las nuevas generaciones que van a tener en sus manos este país nuestro. Nuestro municipio, nuestro departamento. Así de sencilla y de enorme es la labor que ustedes tienen. Forjar las nuevas generaciones de hombres y mujeres. Eso yo no escuchaba desde que estaba allá en 1º y 2º grado. Y miren, ahora a mis 50 años de edad, me toca rememorar aquellos momentos y repetirlos, porque la carrera de ustedes es sagrada. Mi respeto, mi cariño, mi aprecio, mi reconocimiento para esta noble labor de los maestros y de las maestras. Y así como me han preguntado a mis maestros y maestras y me sabían la lección, yo quiero preguntarle a mis hermanos maestros y maestras, yo quiero saber su opinión para mí. Bueno, ¿le gusta cómo ha quedado el centro de esa gente con nunca? Pasamos la lección, pasamos el examen. Que no se la conciencia ustedes, el examen, que no se la conciencia, ¿qué? ¿Me entienden? Nos sacamos bien, ¿están de acuerdo? Bueno, pues miren, a mí me llena de mucho agrado saber que mis maestros y maestras por aquí, los compañeros míos también, que aquí hace tiempo, hace unos poquitos años estuvimos justo ahí en la escuela parroquial. Yo ahí me gradué de 9º grado, en la escuela parroquial. Entonces, muchísimas gracias, Dios me les bendiga. Para adelante. Gracias. Muchísimas gracias a la Universidad de la Cala, que nos sacó el día de bueno para mejorar el maestro de la maestra. ¡Muchas gracias! Un grupo de alumnos de una gran institución, de todos los que hoy nos representan, especialmente el Instituto Nacional de Océano Caya, han decidido en este momento, en este programa, entregarle al doctor un reconocimiento por su trabajo. Así que yo les pido, doctor, que recibamos humildemente, como siempre lo hemos hecho, a estos chicos, ¿verdad?, que hoy nos acompañan. Por ahí está. Ah, muy bien. Bueno, aquí voy a dejar a los maestros para que den, pasen al frente, por favor, y al frente, para que todos puedan ver y todos sean testigos. Muy bien. Bueno, estamos como familia del Instituto Nacional de Océano Cáñez, los padres de familia, sector docente, y también los alumnos, reconociendo la labor del doctor Francisco Salvador Quiréz. Queremos públicamente agradecer el apoyo que le da a la institución y también al apoyo que le da a todo lo que es el gremio de docentes con este acto que se ha realizado y también con lo que es todo el esfuerzo que usted ha hecho por tener una Zacatecoluca diferente. Reconocemos, mediante esta placa, que dice lo siguiente. La familia en Mojica, con toda la presencia de conocimiento, al excelentísimo señor alcalde de Zacatecoluca, doctor Francisco Salvador Quirézzi, por el sacrificio propio, de que el estar común y hacer de Zacatecoluca una ciudad digna para las nuevas generaciones. Merecido su placa. Muchísimas gracias. Y nosotros nos comprometemos a continuar trabajando por el engrandecimiento de nuestro pueblo. Yo creo que parte de la cultura nuestra debe ser recuperar aquella ciudad escondida que estaba ahí, la Fuente del Neptuno, los barques del Monumento a José Sineón Caña, que son parte de las grandes gestas hematóricas que hemos tenido aquí en esta querida tierra nuestra, que ha sido cuna de grandes hombres, de grandes mujeres, y que van a seguir saliendo aquí todas las veces. Ustedes los están forjando en este momento. Ustedes están forjando a esos hombres y mujeres de mañana y de ustedes también es todo este campo porque han sido agentes protagónicos en el campo. Muchísimas gracias. 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 ¿Cuánto hacer maestro que cumpla año el 22–? Entonces, el maestro que cumpla año el 22 de junio. ¿Tienes? tenés el ayuno 10 más cumpleaños que le hagan su hoy por favor el licenciado los acompañan también el licenciado profesor José Antonio Santos y nos acompañan el profesor Pacheco directores los directores son creativos dinámicos tienen que dar el ejemplo a sus docentes así que hoy como en una fiesta es alegría es gozo vamos a hacer algo especial ellos han sido valientes de subir hasta acá así que voy a pedir a María Chi que venga porque hay una canción muy especial ¿no? el María Chi Loco el María Chi Loco ¿no? ok cada uno de ellos va a pasar a bailar el María Chi Loco para el Facebook para el Facebook por favor para el Facebook ahí está muy bien bueno también aprovecho saludos especiales al equipo de softball campeón a nivel de Parcamental así que un saludo especial a todo el equipo de softball muchas felicidad aquí nos mandan la servilleta nos mandan la comida pero bueno aquí estamos vamos uno por uno ¿sí? para las fotos sonrían eso para el diario para el diario para el internet ahora salten todos aquí para mi casa bien bien uno por uno va a bailar el María Chi Loco el que nadie mejor se llega de premio una canasta primero primero va el profesor Pacheco como me dice por una unidad los dos a cero a un lado vamos a ir no uno por uno uno por uno vamos por favor uno por uno vamos vamos ayúdenos por orden de estatura uno por uno lo que viene el punto ¿quieren uno por uno o los tres de un solo? los tres no pues se deja los tres los tres de un solo por orden de estatura los backstreetball vamos muy bien gracias Pacheco ¿estamos listos? o bueno damas y caballeros es un honor presentar a estos grandes directores que muestran es para pasarlas súper bien así que ah ahí está Pacheco pide el WhatsApp y el aplauso ¿a dónde está la barra de cada director? a la parroquial ¿a dónde está? el centro el escolar Cantón Tierra Blanca ¿a dónde está? y la escuela José Simón Cañas ¿a dónde está? muy bien bueno traidores de Bailando por un sueño con vosotros los directores cuéntenle el aplauso por favor para cada uno de ellos música mariachi ahora a ver quién baila mejor eso todos aplaudimos aplausos Héh- Ites! Eso, moviendo la tonta renta Bien, bien, muy bien Starváidian Para abajo, para abajo A ver Aquí está ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso! ¡Fuerte un aplauso por poder! ¡Qué maravilloso! ¿Ahora llegaron los dos setas? No, los setas no. Bien, ¿se merecen los premios los tres, sí o no? ¡Sí! Muy bien, miren, de parte del doctor, de parte del consejo, queremos felicitar a todos los directores porque sabemos la labor que ustedes tienen de dirigir una institución. Por eso nosotros queremos felicitarlos y se les... ¡Que canten! ¡Que canten! ¡No, ya no! ¡Déjenme un fuerte aplauso por favor, licenciado Germán, si me ayuda! Ahí le va a entregar el señor Germán Cortés y un gran abrazo a cada uno. ¡Pasen por favor! Muy amable, gracias licenciada Chamaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Licenciado Pacheco, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Próximamente, danza de directores del Departamento de la Paz. Muy pronto, bailando por una institución. Ahí está la fotografía para el Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, queremos saludar también a una maestra que está cumpliendo años, es la maestra Génesis. Maestra Génesis del Espíritu Santo. ¿Es correcto? Bueno, algunos vemos, algunos. Ok. Bueno, pero para mí me están diciendo que hay una maestra que se llama Génesis, no sé si es de la parroquial o del Espíritu Santo. Se la dan bien el dato. Bueno, bien. Muchas gracias, mariachi, muchas gracias. Les pedimos a mariachi. Muchas gracias. Próximamente ellos van a ser con nosotros, faltan otros C, todos los mariachis. Sabemos que algunos siguen alimentándose. Seguimos con la rifa. Ok, sacan su numerito y vamos con numerito. Vamos con numerito, por favor. Bueno, son varios. Primer número que saque, número ganador. ¿Les parece? ¡Sí! Ok. Recuerden que al final tenemos un premio muy especial. Tenemos un viaje, ¿verdad? Un viaje directo a su institución. Bueno, el ganador es el número 126. 126 a la 1, 126 a la 2. Grite bingo, grite fuerte, ¿verdad? Me dice el equipo de logística que nos va a ayudar a entregar los murales, por favor. ¿Muevan una tómbala? ¿Ahí viene? ¡Buenos aplausos, por favor! La licenciada Alma Sosa, representante del Consejo Municipal. Muchas gracias. Señor Herman, seguimos con los números. Seguimos, seguimos. Tenemos más de 20 mil regalos que obsequiar. Mueva la tómbola, mueva la tómbola. Siguiente número ganador. Siguiente número ganador. Un número muy alto, de los que han venido ahí casi por último. Número 460. 463 a la 1. 400. ¡Ah, muy bien! Déjenme un fuerte aplauso, por favor, al compañero maestro. La licenciada Selena, muchas gracias, no hubo problemas, felicidades. Muchas gracias, ánimo, ánimo en esa labor. Seguimos. Mueva la tómbola, por favor, compañero. Mueva la tómbola, mueva la tómbola. Siguiente número ganador. Mueva la tómbola. 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 Bingo. sorpresa. ¿Quién se lo quiere llevar? Pocos, porque todos están esperando el último obsequio que es un viaje directo, ¿verdad? Mueva la tóndola, mueva la tóndola, mueva la tóndola, ¿verdad? Saquen su numerito, por favor. Número 156. ¿A dónde está? 156, la cumpleañera. Muy bien, era cumpleañera, así que por favor, vamos a entregar este premio. Muchas gracias, ahí está. El abrazo, ahí está incluido todo. Feliz cumpleaños. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Fuertes los aplausos, por favor. Mientras se prepara nuestro siguiente artista, Miguel Mejía, que nos acompaña, yo creo que se va a ir preparando. Vamos a entregar otra canasta. ¿A quién le gusta la música romántica? Que me levante la mano. ¿Quiénes? Levante casados. Felizmente casados. Hay algunas que con dudas, ¿no? Ah, bueno, miren, si no hubiera dicho la palabra felizmente, lo hubiera levantado. Miren, yo les quiero decir algo. ¿Qué les parece si en estos momentos le damos un fuerte aplauso al amor? Al amor al docente, al amor al estudiante, el amor al matrimonio, el amor al trabajo. El amor es algo primordial para cada uno de nosotros. Les voy a rifar la última, luego seguimos con más canasta. Vamos hasta las 3 de la mañana. ¿Están de acuerdo? Número 346. ¿346 a la 1? ¿346 a la 2? No, hay 300, tiene que haber un 346. ¿A dónde es? ¿Ah? ¿A dónde está? ¿346? Que venga. Ahí está. Parece conocida. Déjole un fuerte aplauso. Con cuidado, por favor. Profesor, vamos a entregarle también a él en estos momentos. Ahí está. Bueno, después continuamos con más objetos. Miren, tenemos más. Así que por favor no se vayan a retirar. Vamos a dejarlos con un par de minutos con música poemia, con música romántica. Pírala. Juntos las están mirando. A ver si me voy a con las palmas luego, ¿ok? Aquí, yo le aviso. Entre las manos escondidas. Esas manos calentitas, calentitas. Venga. Bueno, dale, 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 dale. E, e, e. Y así nos providing零rous como el deirá. La. Esas manos calentitas, 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 calentitas. En mi tiempo yaальные dos han invitado. Y ese. ¡Sí! ¡Y ese. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Hay amigos que en tu olores, a veces se guardan alza Un aplauso fuerte por favor, para usted, a la que me saqué Cada una es en esa noche En mi abata de corona Y un don a la estar mirando Un teletrabajo de esa almohada Hey, un teletrabajo de la hermana Un teletrabajo de la canción prediquital La viajamos en un sentimiento Por otra vez señorías Y ese toro empurrará Y ese toro empurrará Escutar el amor de ese entorno en el cruzón Y la música me ha dado cuenta Los primeros en los contos Y el primer se me apretó Y las espaldas en el cielo Y el otro que salió Y el casteo delante A una pascadona Parecen sus manos Y los bocetores Parecen sus manos ¡Gracias! 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 Quiero celebrar el imaginario Estar eleni que nos va a gritar Empiezo a la jornada Pueba muchas suaves Estar elenco 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 ¡Gracias! 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 Gracias.